Presenta Vodka Siberia, Dateli y Royal Canin Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Twister Hoy como siempre con un programa sumamente variado Con notas no solamente de Montevideo sino que también de Buenos Aires Así que prepárate, ponete cómodo y no te pierdas estos avances Desde el Club de Golf te mostramos toda la moda El Diario El País y Sábado Show presentan la entrega de los Premios Cities Conversamos en una nota exclusiva con la bebez Carmen Barbieri Y como siempre Oscar Valdés nos presenta los mejores clips de este último tiempo Vamos a arrancar con el programa con moda como lo hacemos habitualmente Y nos vamos a ir hacia el Club de Golf Porque hubo una tarde de moda con los mejores diseñadores de nuestro país Y las marcas más prestigiosas En esta oportunidad vamos a ver toda la moda del diseñador uruguayo Ramiro de León Buenas tardes a todos Hola a todos, acá estamos en el Club de Golf Hoy es un día muy especial para el club porque organizamos un evento diferente que es el Fashion Day Donde ustedes van a ver unas colecciones muy lindas, exclusivas de unas marcas muy prestigiosas de Montevideo También quería contarles que es la primera vez que lo hacemos en el club Desde el área de actividades sociales y culturales Que es el que yo represento Mi nombre es Jorgelina Wendersky Y bueno, estamos con Raúl Almandos Producciones en este día tan especial Van a ver unas colecciones muy lindas y espero que les guste mucho Estamos hoy aquí en el Golf Presentando las últimas tendencias en lentes de sol Que bueno, que son las colecciones 2009 Que acompañan mucho lo que es el tono de la ropa Las colecciones como vienen este año coloridas Mucho violeta, mucho verde fluorescente, naranja fluorescente Muchísimo rojo, rojo en el frente, rojo en las patillas Combinados y mucha combinación de colores Eso es furor para este año 2009 Como ustedes están viendo en este desfile hoy en el Club de Golf Así que bueno, los esperamos Pueden pasar y ver todas estas colecciones En nuestras cuatro casas Dos en Sarmiento y Francino, una frente a otra Nuestra nueva sucursal Puerto de Buceo 26 de Marzo, Isliza Alberto Herrera Y también en Punta del Este Donde tenemos abierto todo el área Les recordamos que la promoción de mayo Son un 25% en todos los lentes multifocales Tanto de receta como de contacto Es un muy buen mes para aprovechar este Para pasar y llevarse lentes multifocales Que lo pueden hacer también en lentes de sol O en lentes de receta Pero recuerden, tienen en todos los casos Un 25% de descuento O sea, no dejen pasar mayo que se acaba Este mes es únicamente el mes del multifocal En nuestra óptica Y de contacto también También tienen un 25% de descuento O llevando tres cajas La cuarta es gratis Hola, soy Ramiro de León Estamos en el Club de Golf En Fashion Day Y bueno, hoy arranco este desfile Y vamos a ver solamente 10 conjuntos Tenemos una parte de mi colección De otoño-invierno Y bueno, espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 y Punta del Este. Nuestra preocupación es la perfecta hidratación de tu piel. Dermoactive Fluido, otro producto con la seguridad Dermur. En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar. El conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Nos vamos al Salón Flamingo, ya que la semana pasada el diario El País y la revista Sábado Show realizaron la decimoquinta edición de los Premios Iris. Este evento que siempre premia la televisión al cine y al teatro nacional. En este evento estuvieron presentes destacadas figuras de nuestro ambiente nacional y también vinieron figuras de Argentina. Entre ellos estuvo presente Gerardo Romano, Luis Ventura y Moria Casano. Y estamos en la entrega de los Premios Iris y nos encontramos con un actor de primer nivel argentino, el señor Gerardo Romano, con todos nosotros. ¿Cómo es la Gerardo? Un placer. Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Gracias. ¿Primera vez en los Premios Iris? No estoy seguro si es la primera vez, pero este... 15 años está cumpliendo hoy. 15 años cumplo el premio, entonces debo haber estado. Muchos años, aparte de decir una trayectoria, una carrera que me imagino que en alguna oportunidad has venido. Sí, seguramente sí, he venido mucho al Galpón. Pero ahora hace 10 años que no trabajo en Montevideo, así que para mí es una movida muy importante, me es muy querido todo esto. Rubén Roda, qué elegante que estás, por favor, como siempre. Eh, hoy estoy disfrazado de hippie, gaucho, todo una cosa rara, ¿no? Bueno, Rubén, ¿abandonás los asesinarios o no? ¿Qué pasa? No, cosa que tú abandoné, pero después se fueron mis hijos para la Argentina, Matías y Julieta, a estudiar a la Berklee, a estudiar música. Eso implica que tengo que pagar un montón de guitarras de vuelta, así que voy a seguir todo este año, que la cerraba para niños. Estoy grabando un disco que se llama Confidence, un disco instrumental con Osvaldo Fatoruzo, Montemurro, Gerardo Alonso, Mi Hijo, toda una barra brava de músicos y voy a sacar ese disco para tocar en los baliches y divertirme. Bueno, así que por suerte tenemos Rada todo este año, esperemos que por mucho tiempo más Rada no nos abandone, te lo pido, por favor. Con el disco voy a seguir grabando lo que... Por ese escenario, ¿no querés...? Ya parado un poco los escenarios, así. Bueno, pero tenemos este año Rada para niños infartables. Totalmente, totalmente. Bueno, pues, muchas gracias, un placer, Bert. Un placer, gracias mucho. Nos vemos en un programa donde podamos charlar mejor. Igual, una entrevista central que tendremos con Rubén, Rada, próximamente en Twister. Con un buen camerama, si es posible, ¿viste? ¡Maria! ¡Qué divina que estás! Un placer. ¡Divina! Amo el Uruguay y me siento honrada cada vez que vengo. Para mí es una vacación, un placer, la verdad es que estoy feliz. Realmente te hiciste desesperar, ¿eh? Estábamos todos esperando la llegada triunfal de Amor al Casar. Ay, gracias. No, porque lo que pasa es que vinimos en el avión tardecito, fuimos al hotel y ya volvimos para acá. ¿Tú estás con un cambio de look? ¿Te cortaste el pelo? Me corté el pelo con un corte de Vidal Sassoon, que es un peluquero inglés fantástico, innovador. Bueno, obviamente, pero hizo un amigo mío de Carlos Paz, René, y después todo el tiempo innovando. Innovando espectáculo, innovando bellón. Ay, tiene, agarrate, agarrate. No, por favor, te lo pido ahora o nunca, Amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué compitación, mi vida, eh? ¿Cómo viste? Verde con amarillo y rosado. Verde, verde, verde. Ah, verde. Yo veo más, el tónico, te digo. No, una copita de nada. Eso a mí no me pasa, me tomo agua. ¿Vos sabés que Uruguay es terapéutico, es verdad eso? Totalmente. Y nos encontramos con otra diosa argentina, Belén Francese, que ella se encarga de las rimas, de esas rimas que nos vuelven locos a los uruguayos. Sobre todo a los hombres, te digo, las arrimas. Las arrimas y del humor. Y del humor. Sentido del humor que no te sobra nunca. Rompí un poco la estructura de la chica teta, esto, lo otro. Pero bueno, a mí me gusta, siempre me gustó el humor y me veo en el futuro como una gran comediante. Me sigo preparando día a día para eso. ¿Cómo vas a trabajar con Moria Kazan, una diva del espectáculo argentino? Una genia. Uno reina la buena onda y el buen humor. Ella te hace morir de la ruta, es una capo cómica número uno. Además, excelente compañera y está como directora artística. Ahora, ¿cómo estás bien? ¿Has sido alguien? Decime. ¿Cómo? ¿Lo ves parecido a alguien? Polino. Dije, mira Polino, mira mi amigo Polino, no me ha visto. Al menos tu inteligencia, te juro Belén. Me encantan las arrimas que vos hacés. Qué mente brillante. ¿Cuál es tu última arrima? A ver, tu última. No, saqué un libro. No sé que sacaste un libro. Que se metió 15.000 ejemplares. Vamos a hacer un segundo, pero con otra temática que sorpresa. Club del Lago Hotel le ofrece una estadía inolvidable. En donde belleza y naturaleza se funden con obras de los mejores artistas plásticos uruguayos. Un rincón de paz y tranquilidad. Actividades al aire libre, junto a una de las mejores canchas de golf de Latinoamérica. Kilómetro 116 de la Ruta Interbalnearia, en la Laguna del Sauce, a solo 10 minutos de Punta del Este. Llega el evento más importante del año. De fiesta LATU. Los más destacados diseñadores de alta costura para novias, madrinas, 15 años, sastrería y todos los servicios para esa celebración especial que estás preparando. Todo en un solo lugar. De fiesta LATU. 30 y 31 de mayo. Parque de exposiciones del LATU. Contratación de stands por el 623-1803. Auspicia. Revista de Fiesta Magazine. Más adelante en el programa tendremos una segunda parte de lo que fue la entrega de los Premios Iris 2008. Así que estate muy, pero muy atento. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a ir a Buenos Aires, más precisamente al Teatro Liceo. Donde se está llevando a cabo Bedetísima, encabezado por la actriz Bedet, conductora de televisión Carmen Barbieri. Ella es hija del reconocido actor argentino ya fallecido Alfredo Barbieri y nieta del guitarrista de Gardel Guillermo Barbieri. En una entrevista exclusiva nos contó detalles acerca de su obra llamada Bedetísima. Estamos con Carmen Barbieri en Bedetísima. Realmente te tengo que felicitar porque fue extraordinario, espectacular. Todas las uruguayas, qué lindas son. Las quiero traer a todas porque ya tengo a Andrea, a la Guidone y quisiera tener a todas las uruguayas. Son bellas, bellas. Muchas gracias. Pero hablemos de este espectáculo porque realmente es formidable. Lina mujeres, linda ropa. Estamos evocando aquella revista que los uruguayos saben porque han venido a ver. Y además han hecho revistas ustedes maravillosas. Las revistas, la clásica revista. La de mucha gente en escena, la de mucho despliegue de ropa y de escenografía, donde hay muchos cuadros de baile, donde hay mucho ballet. Bueno, y grandes atracciones. Tenemos a Juan Durán que es un mago maravilloso, cantante, actor. Ustedes vieron la obra. Realmente la revista está buena. Estamos en Los Nocheros ahora porque en el verano estuvimos con Los Nocheros, que era la gran atracción. Decían, es la atracción, por eso Carmen le va bien. Y es la atracción. Hoy comprobamos que Carmen Barbieri, vimos las dos funciones a full. Yo soy a la cabeza, pero no se olviden que está el mejor capocómico, el único que queda de capocómico, el mejor, Tristán. Después está Santiago Abal, está Matías Salé, que es un genio. Está Juan Durán. Tenemos un grupo de mujeres, María Eugenia Ritó y la negra Capristo, que está divina. Y todas las mujeres que hay. Realmente es un equipo importante. Fue bueno volver a Buenos Aires, no en la calle Corrientes, estamos en el Teatro Liceo Rivadavia Paraná. Estamos en un teatro donde está fuera del circuito de lo que es la calle Corrientes y se llena todas las noches. Es lo que le damos, es justamente, no está la calle Corrientes donde hay turistas permanentes.